¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento nos ha mostrado claramente lo que significa Justicia y Misericordia. Pero no solamente el concepto, también nos ha mostrado cómo aplicar esa misericordia, esa justicia al agraviado, a la viuda, al huérfano, al necesitado. De tal manera que esta lección ha sido una gran bendición. Los conceptos de Justicia y Misericordia se ven a través de todo el Antiguo Testamento. En realidad, podemos decir que la Biblia muestra lo que es, cómo ayudar a los pobres, aún a los trabajadores, aquellos que estaban en deuda, aquellos que eran menos afortunados. De tal manera que la Biblia tiene su expresión acerca de instrucciones prácticas. Cómo tú y yo podemos vivir vidas distintas, siendo realmente y verdaderos cristianos. De una manera concreta, qué hacer y cómo hacer en estas circunstancias específicas, como en el caso de un deudor, de un obrero, cómo tratarlo. En fin, estos son realmente conceptos que algunas veces de persona a persona son interpretados de manera diferente. Cada uno tiene su propia justicia, cada uno tiene su propia manera de ver lo que significa la benevolencia. Sin embargo, el Señor aquí recuerda, en el lugar en el que estuvieron una vez el pueblo de Dios, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. O sea, acuérdate que tú también fuiste prisionero, esclavo de estar allá en Egipto. Egipto significa confusión, significa esclavitud, significa estar esclavo del pecado. De tal manera que, dice aquí, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Qué es lo que manda Dios a hacer? Bueno, justicia y misericordia. De tal manera que, aquí podemos ver de todas estas formas, cómo Dios trata a quienes son sus hijos. Y cómo tú y yo tenemos que tratar a aquellos que están en una posición menos privilegiada que nosotros. Cómo tratar a aquel que está bajo nuestro control. Que a lo mejor nosotros podríamos ser el jefe de esa persona. Vemos lo que es la universalidad de Cristo. Dios murió en las personas de Jesucristo por todo el mundo. Por toda la humanidad. De tal manera que, solamente teniendo la mente de Cristo, podemos pensar como Él. Actuar como Él. Preocuparnos por aquellos que son menos afortunados que nosotros. Y con amor y ternura, con benevolencia, ayudarlos a cobrar ánimo, a inspirarlos, a levantarse de las condiciones en las que se encuentran y tener esperanza. De esta manera nosotros compartimos lo que Cristo nos ha dado en nuestro corazón. Esto es ser la luz del mundo. Esto es ser la sal de la tierra. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que en mi juicio han sido de grande bendición para todos aquellos que han estudiado toda la lección con el corazón. Gracias mis hermanos y hermanas por venir a este canal. Realmente esta semana, como ustedes pueden ver, se ha tomado más del tiempo natural para estudiar esta lección. Sin embargo, aprendimos estos conceptos que son grandemente poderosos. Por ejemplo, misericordia y justicia eran los atributos del pueblo de Dios. Dios les había enseñado a sus hijos que se acordaran que habían estado en Egipto y que ahora que estaban en la tierra nueva, en Canaán, ellos no deberían de abusar de la viuda. No deberían de oprimir, no deberían de extorsionar, no deberían de ni de cobrar intereses a aquellos que les prestaran dinero. Y no solamente eso, ellos tenían que ser benevolentes, dadivosos, bondadosos con su prójimo que estaba en una posición desfavorable. Fue tanto así que Dios les dijo, acuérdate de guardar el día de reposo, no hagas obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. De esta manera Dios hacía justicia y juicio. Y dijimos también que las preocupaciones universales, el tema número dos, nos mostró que Dios es el creador. Él hizo el sábado semanal, pero también le dio sábados que eran sábados de sábado. Cada séptimo mes, cada séptimo año y así cada cierto tiempo se cumplían otros sábados ceremoniales. Pero la preocupación universal de Dios era enseñarle a sus hijos que Dios era Dios y el sábado día de reposo semanal es un sábado. Pero también había sábados rituales, lunas nuevas, meses de reposo, años de reposo cada seis años. Entonces de esta manera Dios le dijo, mira, no arranquen la cosecha del séptimo año, déjala allí, que caigan esos frutos y que los pobres vengan y los recojan. Ni los animales van a trabajar. De esta manera la tierra era fertilizada y venía a producir mucho más. De tal manera que la preocupación universal de Dios era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, fuera un testigo al mundo entero. Y así no hubieran incrédulos. Sin embargo, se perdió el propósito original. No es que Dios es un Dios de judíos. No, no. El sábado no fue para los judíos. El sábado es la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Pero ellos tenían que ser una luz en el mundo y ellos fallaron en este propósito. Comprendimos también lo que es una voz profética, la parte uno. Y dijimos que en una voz profética, parte número uno, Dios, a través de los profetas, de manera fuerte venía a reprender, venía a señalar, venía a reprobar la conducta equivocada de aquellos que venían delante de Dios. De una manera falsa, con rituales, con ceremonias, acercándose a Dios, pretendiendo adorar a Dios. Y de esta manera, el profeta confronta al pueblo y dice, mira, están agraviando a la viuda, están agraviando al menesteroso, están abusando del pobre huérfano. Todo esto que están haciendo está mal. Esto no es adoración. Y ellos decían, bueno, señor, nosotros venimos para agradarte. Guardaban el sábado, guardaban la ceremonia, guardaban las lunas nuevas, los sábados sabáticos. En fin, cada cierto tiempo. Entonces Dios instituyó lo que se conoció como el jubileo. Cada 50 años, eran puestos en libertad aquellos que estaban como esclavos. No solamente eso, también ellos recibían libertad de las deudas. Les devolvían las tierras. Y de esta manera, se demostraba una voz profética, la parte número dos. Y dijimos que Isaías nos muestra de manera clara y precisa lo que es la verdadera piedad. Cómo guardar el verdadero reposo. Y dijimos que es no andando en nuestros caminos. Pero no andar en nuestros caminos no significa estar guardando el sábado sencillamente. No, no, no. Es más que eso. Es andar en los caminos del Señor. Es buscar al necesitado, es buscar a la viuda, al huérfano, a todos aquellos que están perdidos. Y de esta manera, se cumple Isaías 58. La verdadera religión sin mancha y sin mácula delante de Dios. Lo que es el verdadero ayuno. Desatar las liaduras de la impiedad. Que rompáis todo yugo. Ese es el nuevo jubileo. Esa es la nueva manera de dar libertad a los cautivos. Cristo lo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad. Para proclamar el año agradable del Señor. Ese era un sabatón, un sábado de sábados, cuando Cristo dijo estas palabras. De tal manera que comprendimos lo que es el verdadero ayuno y el ayuno que a Dios le agrada. Y para finalizar en la lección de esta semana, en el tema número 5. Una fuerza para el bien. Y dijimos que el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para hacer esta obra que ángeles quisieran hacer. Sin embargo, existen los planes, dijimos, de las uniones, las divisiones, las conferencias, las misiones. Pero hay planes que tú tienes que tener para predicar, para hacer el bien, para hacer la obra del Señor. Tú eres una fuerza para el bien. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Y dijimos que tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 4, cuyo tema es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Gracias por visitar el canal de mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo, Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias mis hermanos y hermanas de corazón por venir a estudiar toda la lección. Y recuerda, deja tu comentario allá abajo. ¿Dónde estás? ¿Qué iglesia? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Quién es tu pastor? Saluda a nuestros hermanos. Déjanos tus preguntas o contesta alguna pregunta allá abajo. Allá abajo también vas a encontrar un enlace, un link o un enlace donde puedes pedir la lección en video o en audio por el pastor Hernández. Así es que busca allá abajo, déjame tu comentario y que Dios te bendiga. Pero no me puedo ir sin antes pedir al Señor su bendición por lo que fue la lección de esta semana. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza para orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tan maravillosa lección de justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Ayúdanos, oh Dios, a hacer estas hermosas lecciones, nuestra experiencia de fe, aquí y ahora, en esta vida, en el Nuevo Testamento, el cual nosotros vivimos. Tómanos en tus manos, danos tu bendición, ayúdanos, oh Dios, a cumplir tu misión, porque te lo pedimos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Muchas gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.